Hoy en Puebla, el uso de cubrebocas es una medida de prevención contenida en decreto. Desde la autoridad, la definición es que no es el tiempo de eliminar el uso de cubrebocas. Nosotros, perfectamente claros del espíritu del planteamiento de los titulares de las franquicias, no excluye. Hoy las plazas comerciales están llenas y muchísima gente ya no usa cubrebocas. Otros usan cubrebocas. Dejemos que esto se vuelva una evolución natural. Por el momento no podemos nosotros quitar las medidas de prevención que tanto trabajo costó instalarlas como parte de las formas de convivencia. Usen ustedes cubrebocas, muchachos. Cuídense.